Continuamos nuestro camino hacia el Templo Corona Y continuamos con Zuat y Karrokin por ahí, mira Una cosa igual, bueno Bien, sin más Sin más, tío, una cosa igual no me va a solucionar nada Se continúa por ahí, ¿no? Sí, sí, se continúa por ahí Parece Frostlass, es un Pokémon que ya tengo Entonces tampoco vamos a perder aquí tiempo Atrapándolo, tenemos una piedra lunar Vale Suikon que viene aquí a toda hostia, una roca helada A ver, unas cositas por aquí De hecho voy a dejar la bici Vamos a ir a pie Un Karrokin por ahí, hola Rewatch Parece un poco laberinto esto, ¿no? He dicho que iba a dejar la bici, pero Viendo que esto es tan grande Igual conviene darle un poquito Vale A ver, hemos cogido un objeto Un bote de más PP Por aquí bajamos Un poco laberinto esto, ¿eh? Un Dradigon De la Digo ya lo tengo atrapado, la verdad Acopiobol Es algo distinto a las demás Funciona especialmente bien con las especies de Pokémon ya capturadas Es la primera Acopiobol que he fanciado en todo el juego Sorprendente No hay nada por aquí Más allá de esa Acopiobol Snorun También lo tengo a Snorun ¿Ese es Golbat? Sí, es Golbat Sí, sí, sí Grita Ven, ven Que te atrapé Pues nada, pues Golbat A ver Teniendo Zubat Subiendo los niveles Lo podría Podría conseguir a Golbat Pero bueno Si captura Golbat directamente Pues Pues eso que nos llevamos Golbat Vamos a ver si Te atrapas con una Veloz Ball Me quedan 15 Hostia, Suicum me acabo de dar cuenta Que está prácticamente sin peces Igual Igual Tendría que haber puesto a otro Bueno Captura crítica Vale Me vale también Pero sí Igual debería haber puesto a otro Porque Suicum Suicum igual Igual falla Veloz Ball O lo que sea Y Y se nos va el carril Vamos a poner Pues no sé Que me voy a poner de primeras De primeras De primeras Vamos a poner Vamos a poner Grisnar Vamos a poner a Grisnar Que es un gran Pokémon Me vola Me vola bastante Lo tengo subido al 100 He hecho bastantes incursiones con él Y Y bueno Pues ahí Ahí ya está Revivir máximo Creo que he cogido todo lo que había Creo que sí Senda Blanca Zima A ver Por aquí Con las escaleras Voy a ir a pie No voy a ir con la bici Que no tiene mucho sentido Este es Frostmoth Creo que se llama Sí Creo que es Snom La pre-evolución Sí Frostmoth este Pues bueno Pues ahí está Frostmoth Bueno Ahí está Frostmoth No Ahí hay Paint de Frostmoth Creo que es un Pokémon Que evoluciona No sé si por amistad Y nivel de noche O algo así creo que es Oye Incursión de Agron Incursión de Agron Que diría que es Pokémon Nuevo de aquí Bueno No parece que sea muy difícil De encontrar incursiones Así que no No me voy a parar Hacer una incursión A la hora de Agron Ya lo conseguiré yo Yo ya completaré O intentaré completar La Pokédex Corona Hemos cocido una piedra hielo Para evolucionar Algunos Pokémon De tipo hielo Eh He visto aquí algo A lo menos experiencia ese Vale Ese es el El bosque de los Frostmoth Eh Mira Y el templo es ese ¿No? Sí Debería El templo es ese A ver Dale El templo es este ¿No? Sí El templo es este Un disco técnico por ahí Y ahí está ese árbol Que no No sé muy bien Que es ese árbol Pero este es el Templo Corona Y aquí es donde Debería estar Spectrier El corcel Del rey de las cosechas De Calyrex Por aquí algo Un nido Caramel de experiencia M Estos caramelas de experiencia Tan bajos No me sirven de nada Pero tengo bastantes Caramelos L Y XL Vale aquí Disco técnico Psíquico Pues Igual te lo ponen aquí Para darse al Calyrex Calyrex Si no me equivoco Se planta Planta Psíquico Y si no conoce Psíquico Pues Ese disco técnico Podría venir realmente bien A ver ¿Qué eres? ¿Qué eres tú? ¿Otro revivir máximo? Pues vale Vamos para adentro Ahí está Calyrex No me deja girar la cámara Eh Roca del rey Mira para evolucionar A Slowpoke En Slowking Por ejemplo O a Poliwheel En Polidog Vale Voy a investigar A ver si hay algo ¿Me dejas investigar? Antes de hablar contigo Calyrex No No parece que por aquí haya nada Y al fondo Desde aquí al menos no se ve Hola Peony ¿Qué tal? Peony flota en el aire Envuelto en un álago de luz Sí Está siendo poseído Te he estado aguardando Niño humano El templo corona Fue mi hogar En tiempos remotos Ahora que he perdido mi poder Spectre parece mofarse de mí Haciendo suyo este lugar Veo que tienes la rienda de unión En todo A ver Le he entregado a la rienda de unión Este tacto Este color Este brillo Me dan tan bellos recuerdos Spectre es un Pokémon sumamente orgulloso No consentirá que sea su jinete Sin demostrar que Antes Que posea una fuerza superior a la suya Las riendas de unión Me permitirán transmitirle mi poder directamente De este modo Retornará a mí Bien niño humano Ha llegado la hora de llamarlo Para ello es depositar La zanahoria oscura En el recipiente Que se encuentra en su lecho Si se ve esto Como un poco Un poco cuadra de caballo ¿No? Si Vamos a depositar La zanahoria oscura Ahí está Se acerca el momento Niño humano Más Como ya has derrotado A mi amado corcero En una ocasión No se acercará A quien considera una amenaza Debemos escondernos Y aguardar su regreso Vale Vale Pues nada Vamos a condenar Skalirex Ojo Ahora de repente Aparecerá Spectre ¿No? Ojo Ojo Ahí está Mola Spectre ¿Eh? Ojo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Crack Ojo Ahí va Calirex Ojo Con la rienda Es unión Se lía Se lía Se lía Bueno bueno Pioni flipando Pioni se ha despertado Y está flipando Ojo Ojo Listo Ojo Lo ha calmado Ojo Ojo Pues ahí está Ya Calirex Con Spectre Tío Esto yo no sé Si lo hemos visto Alguna vez Tío Un Pokémon Tomando a otro Yo creo que esto Estamos jugando Pokémon Tío Estamos jugando Pokémon Tío Porque yo creo que Nos hemos perdido Ya eh Un Pokémon Tomando a otro Tío Pero que locura Es esta ¿Y ahora qué? ¿Qué es esa cosa? Si Pioni flipando Ojo ¿Has visto el pedazo De cabezón que tiene? ¿Y sobre qué está montado? Calirex Calirex Cali Cali Sí, claro No puede hablar ¿Y encima habla? No, no habla Bueno, cuando posea Un humano Sí Puede hablar Rex Cali No, no está hablando ¿Pero qué? Que no No te entendemos Calirex No te entendemos No entiendo Ni papá De lo que dice ¿O sí? Pero no me Vale Iba a decir algo Pero Lo ha poseído Niño humano Gracias a tú Y estoy mal De la ayuda Mi amado Corcel Ha vuelto a mi lado Y he recobrado La fuerza por completo Creí que la fe Había abandonado El corazón De mis súbditos Como mi corcel Hizo conmigo Me había asumido A la más profunda soledad Entonces apareciste tú Y cambiaste mi sino No es posible expresar Mi eterna gratitud Con veras palabras Te sugiero pues Lo siguiente Si te recobras Mis fuerzas Y logras atraparme Seré una prueba más De tu belleza Y te acompañaré Gustoso en tu camino Ven a desafiarme Cuando estés preparado Ah, antes No obstante Debería conducir A este humano A este humano Al lugar donde se hallaba Dejarlo a la intemperie En estas condiciones Sería cruel por mi parte ¿Y qué tiene control a la distancia? Calyrex ¿Qué tiene control a la distancia? Bueno Calyrex Planta psíquico Hay que atraparlo No... Sí, hay que atraparlo No hay que... No hay que debilitarlo No sé si tirarle a Master Ball Directamente Tirarle a uno de los Ball Vamos a ver Primero vamos a guardar la partida ¿Qué me enfrento? ¿Calyrex y Spectre? ¿O cómo es esto? ¿A quién me enfrento exactamente? Que sí, sí Quiero intentar atrapar a Calyrex ¿Pero qué va? ¿Qué van en conjunto? ¿O cómo? Es Calyrex Pero Calyrex con Spectre ¿No? A ver, a ver Que yo me entere Que es un pack No te entiendo No te entiendo Lo que me dice Calyrex Unidad de Cuestre Tiene dos habilidades Nerviosismo de Calyrex No entiendo nada Voy a tirarle a la Rock Ball A ver Uno Dos Tres ¿En serio? Venga ya Orbes Espectro Sí, sí Es un Es un pack Esto es un pack Bueno, pues vamos a atacar al pack No sé si con el Ariad oscuro lo mato Voy a tirarle Chupavidas Por si acaso No me apetece matarlo, ¿vale? No, no quiero matarlo Es planta psíquico El Chupavidas Le debería meter un por cuatro Y es simplemente eficaz Quiere decir que tiene el tipo planta Y seguramente el tipo Fantasma De De Spectrier Seguramente Orbes Espectro ¿Vale? Lo aguantamos, ¿eh? Aunque me haga crítico Lo aguantamos Me ha hecho crítico Me ha hecho crítico Y con el Chupavidas Recuperamos algo de vida Y lo vamos a dejar en amarillo Uy, en rojo Creo que he hecho crítico yo también, ¿eh? Vamos, diría que he hecho crítico Se asegura ¿Ah, no? Bueno, pues mejor así ¿Le tiro una honor ball? No, le voy a tirar una ultra ball ¿Vamos con una ultra ball? A ver, tengo la master ball, ¿eh? Ojo, aquí la master ball Se la tiro y todo contento, ¿no? ¿Uno? ¿Dos? Uy ¿Vas a ser difícil de atrapar, Calyrex? ¿Ha usado psíquico? Calyrex, eres tonto Voy a tirarle dos ultra balls más ¿Quién nos atrapa? Le tiro la master y nos olvidamos Total, ¿para qué quiero la master ball? ¿Ves? Y ahí está Calyrex se ha atrapado De hecho, es que creo que debería haberlo atrapado con la master ball Porque queda mejor verlo después Como que se ha atrapado con la master ball Que con una ultra ball simple Pero bueno, da igual Calyrex se ha atrapado Ah, pero va en el pack Calyrex Pokémon emperador Tipo psíquico fantasma Y forma, ¿no? La forma es jinete espectral Cuenta la leyenda que recorrió Valar Junto a un Pokémon al que le unía un fuerte vínculo Vínculo Para convertir todo Páramo en un front 2 overgel Vale, lo de espectral Entiendo que es porque He cogido a Spectrier Y es tipo fantasma Pues psíquico fantasma No es planta, ¿eh? Es psíquico fantasma ¿Quieres ponerle un mote? No, no quiero ponerle un mote Quiero añadirlo al equipo Sí, sí Quiero añadir al equipo Calyrex Eh... Bueno, adiós menos uno Adiós menos uno Calyrex nivel 80 Se acaba de unir al equipo Niño humano No, José Ángel ¿Qué pasa? Será un honor para mí Acompañarte en tus andanzas Ey, comandante Soy yo, Peony Acabo de tener un sueño rarísimo Estaba en un templo extraño Y había un Pokémon con un cabezón enorme Que hablaba como si hubiera salido De una novela de caballerías Tú también estabas La verdad es que parecía muy real Me he dejado bastante preocupado Por eso este se llama ¿Todo bien, comandante? No has hecho daño Ni estás en peligro ni nada, ¿no? Todo bien Entendido Qué alivio, oye Bueno, al fin y al cabo Para el equipo de expedición de Peony La seguridad es lo primero En fin, ten cuidado también En el camino de vuelta La expedición no termina Hasta que uno llega a casa Venga, pues sí Has actualizado la leyenda 1 Con tu progreso actual El rey de las cosetas Fue capaz de unirse de nuevo Con su amado corcel Gracias al poder De la rienda de su unión Y consiguió resolver El malentendido con los humanos Como no hay decimiento Por haberle ayudado A recuperar su poder Decidió acompañarme En mi aventura Debería ser encontrado A Peony Pero se acabó de decirle Por Por el Por el móvil Que no pasa nada Tío Acabo de decirle Por el móvil Que no pasa nada Hombre La que vamos a mentir Y ahora vamos a decirle No, mira Que este es Calyrex Está feo, eh Está feo Pero Si es lo que quieres Pues Pues es lo que queremos Bueno Antes de contarle nada Voy a descansar Vamos a descansar A curarnos un poquito Aquí A calma Y Vamos a echar Noja Calyrex Pero Ahora no puedo Separarlos En dos Pokémon Diferentes Calyrex Por un lado Y Spectre Por otro El Pokémon A ver Habilidad Unidad de Cuestre El Pokémon Tiene dos habilidades Relincho negro De Spectre Y nerviosismo De Calyrex Es que Spectre En la Pokérex Aparece como otro Pokémon Diferente Tiene que haber alguna forma Vamos Creo yo Creo yo que tiene que haber Alguna forma De que estos dos se separen Vamos a ir al final De la Pokérex Corona ¿Veis? Spectre Es el 209 Como Pokémon Único Y después el 210 Es Calyrex Como otro Pokémon único Ahora mismo están unidos Pero entiendo Digo yo Que habrá una forma De que se separen Es un poco como Como Kyurem ¿No? Creo Un Pokémon Negro 2 Y Blanco 2 Que se podía fusionar Con Con Reshiram O con Cetro Creo Pero también estaba Kyurem Bueno Eh comandante ¿Cómo van esas Esas expediciones? Pues vamos a contarle Del Rey de las cosechas Calyrex ¿Me estás diciendo Que has capturado a Calyrex El Pokémon del que habla En las leyendas? Eres la repera Cuéntamelo todo Menudo cabezón ¿Este es el Rey de las cosechas? ¿El que corta el bacalao Por estos lares? Juraría haberlo visto Antes en algún sitio En fin Ese día montado En un noble corcel Es muy de la realeza Y es innegable Que su calafón Parece una corona Dar pego como rey ¿No? Venga Yo digo que misión cumplida Me da que ya has averiguado Todo lo que había que averiguar Acerca del Rey de las cosechas De fábula Voy a marcar esta expedición Como completada El Rey de las cosechas Fue... Bueno Vale, sí Esto era lo que habíamos visto ¿Me traes más información De alguna de las leyendas? No Nada Y ahora sacará la luz De los misterios Que enciera la leyendas Comandante Pues sí El siguiente misterio Lo siguiente que vamos a hacer Es ir a por los reyes Tío, lo único que no me gusta Lo único que no me gusta Es... Eh... Lo... Hemos conseguido Spectrier Pero no hemos conseguido El de tipo hielo Eso no me gusta No, no No me gusta eso No me gusta nada Estoy pensando un momento Había por aquí ¿Dónde están las ruinas De los reyes? Había uno por aquí cerca, ¿no? ¿Qué es esta zona de nieve? Bueno Lo he dicho No me gusta No me gusta nada, eh No me gusta nada El hecho de De no poder Vale, ahí están las ruinas De no poder conseguir A todos los legendarios, eh Porque también con el Regieleki y Regidraco Parece que solo vamos a poder Conseguir a uno de los dos Y eso no me gusta nada En fin Disco técnico 70 Fáfor Resplandor Vale Eh... Por cierto No me han dado ninguna opción De separar a Calyrex De Spectrier No sé si hay alguna opción De separarlos También te digo Igual el tipo Planta de Calyrex Me lo he inventado yo Y solo era psíquico No, no Me suena Me suena planta psíquico, tío Es que ¿Para qué te va a poner Un Calyrex Planta psíquico? Si después tiene que tener Una de las dos formas Con el jinete que sea Y... Y no puedes separarlos Eso me parecería Un poco raro Como también me parece raro, tío Que Grisnal Se vea así un Pokémon De la hostia Y mide... Mide metro y medio Bueno ¿Y esto? Ahí me saca la puerta Haz sonar el agudo reclamo Que el acero despierte De su letargo Vamos a ver Entiendo por esto Quiero entender por esto Que necesitamos un Pokémon De tipo acero Igual me estoy colando Igual me estoy pegando Aquí un triple de la hostia Pero yo quiero entender Que el juego me está diciendo Oye, crack Tráete un tipo acero ¿Vale? Y yo voy a hacer caso A las indicaciones del juego ¿Tipo acero qué tenemos? Pues mira Tenemos al Corbinate Que usamos en la serie De Pokémon Espada Y... Vamos a coger el Corbinate Sí Se lo envía a Corbinate aquí Con Subat Y... Y hola Te traigo un Pokémon De tipo acero Corbinate, por favor Corbinate A ver Haz sonar el agudo reclamo Que el acero despierte De su letargo No, no es eso El agudo reclamo No, no es eso El agudo reclamo Oye, pues no sé Que tengo que hacer Haz sonar El agudo reclamo Que el acero Despierte de su letargo Vale Esto es para ir a por Registil Entiendo que el que hay En esta ruina Es Registil Vale, muy bien ¿Y qué? ¿Cómo hago sonar El agudo reclamo? ¿Qué es el agudo reclamo? Me va a tocar buscar En internet, ¿verdad? A ver Es que creo que La información esta En las leyendas estas No había nada, ¿no? Guía de aventura Guía de aventura es Ah, no, aquí Las leyendas Vale La leyenda 2 Es la de Sí, los gigantes Los reyes Esta es Haz sonar el agudo reclamo Que el acero Despierta de su letargo ¿Qué tengo que hacer con esto? Nunca he sabido yo Los acertijos de los reyes En los juegos originales Quiero decir Bueno, esto también es original Digo en los juegos anteriores Donde han parecido los reyes Sí, lo que viene a ser Los juegos de joven Rubí, Zafiro, Esmeralda Nunca he sabido yo Cómo se hacía esto de los reyes Pues... Pues creo que me va a tocar Buscar, eh Creo que me va a tocar Buscar información Para ver cómo se despierta Aquí el reyes ¿Qué hay que hacer para Para abrir la Las ruinas de reyes Así que nada Lo miro y vuelvo Vale, es que me acabo de entrar De que hay un botón para silbar Me acabo de entrar De que hay un botón para silbar Que entiendo que será Para acercar a los Pokémon, ¿no? Sí, sí Es para acercar a los Pokémon salvajes Pues me acabo de entrar Pues bueno Pues este es el agudo reclamo Eh... Un silbido Este era el agudo reclamo Vale, vale, vale Intentaré Aceptar yo el resto de acertijos Este... La verdad es que Ni sabía que había un botón para silbar Ruinas y hierro Vale Eh... Va a ser reyes steel Así que no voy a ir con Corvina Y voy a ir con De hecho no sé con quién voy a ir Porque... Claro, tengo intención de atraparlo Tengo intención de atraparlo No, de matarlo Eh... Es que con Cinderace Yo creo que lo voy a matar, ¿eh? Bueno, voy a dejar ahora mismo Cinderace Voy a guardar la partida Y... Vamos a intentar atraparlo Con una Veloc Ball Ah, es que hay que hacer algo aquí ahora Hay que seguir un orden o algo O simplemente hay que pulsarlos Algo ha cambiado en el aire Algo ha cambiado en el aire Estoy viendo como partículas Una energía férrea Emana de las tazas del Pokémon ¿Quieres echar un vistazo? Sí Rey, steel, steel Ojo ¿Qué? Bueno, aparece de la nada Rey y steel Pues vale, pues aparece Rey y steel De la nada No he hecho nada Eh... Bueno Bueno, pues vale Rey y steel ¿A qué nivel? 70 Veloc Ball Veloc Ball para el Rey y steel ¿Qué te parece? ¿Uno? ¿Dos? Ah, falló, tío Falló, Rey y steel Falló Vale, a ver Rey y steel Que se sube ahora al ataque especial Con el rayo carga ¿Qué le hago yo a Rey y steel? Es que no sé si tirarle un malo ingenio Voy a tirarle un malo ingenio Si lo mato saldrá del juego Pero... Es que no sé si lo voy a matar Desde malo ingenio Sí Sí, sí lo voy a matar Sí lo voy a matar Vale, no pasa nada Entramos otra vez al juego Y aquí nadie ha visto nada Vale, aquí nadie ha visto nada Y nadie ha matado a Rey y steel Vale Nadie ha matado a Rey y steel Entramos en una nueva partida Y... Pues voy a quitarle a Rey Evidentemente Tendré que ir con otro Tendré que ir con otro Con el que pueda hacerle daño Sin matarlo Nivel 70 Es que claro Tampoco tiene un nivel bajo A ver Calyrex ¿Qué puedo hacerle con Calyrex al Rey y steel? El psíquico es poco eficaz Le puedo tirar unos orbes espectro de estos Le puedo atacar con los orbes espectro de estos Porque otra cosa no se me ocurre Vale Pulsamos todo esto El temblor No se queman en el aire Y solo tengo que acercarme a la estatua y... Y quiero echar un vistazo Y Rey y steel Pues venga, Rey y steel Mismo procedimiento de antes Primero voy a intentar Tirarle una de los bol Si cuela Pues Rey y steel atrapado Si no cuela Pues... Algo habrá que hacer Habrá que atacar Ahí está Unidad de ecuestre Nerviosismo A ver Pero unidad de ecuestre Nerviosismo ¿Qué quiere decir? Que la otra no se activa Que la otra habilidad no se ha activado Es que no termino de entender esto Porque ha salido Antes cuando nos enfrentábamos a Calyrex También salió nerviosismo Pero de relincho negro No ha salido nada Claro, espérate Es que relincho negro Creo que en el primer turno No tiene nada, ¿no? Creo que relincho negro Era cuando atacaba Spectre o algo así No sé si cuando atacaba O cuando recibía daño No lo sé Orbes espectro Tipo fantasma Le saco 10 niveles a Rey y Steel Vale Vale Golpe crítico Buf Lo ha dejado perfecto Lo ha dejado perfecto Si Rey y Steel no se suicida No creo que tenga ningún ataque suicida Si no se suicida Pero bueno Lo vamos a atrapar Voy a tenerlo en un caso Ball Estamos en una cueva Estamos en una cueva El caso Ball debería ser más Potente que la Ultra Ball Oye, Rey y Steel Que no tengo Balls infinitas, ¿eh? Rey y Steel Que no tengo Balls infinitas ¿Qué es eso? Gírate al menos Gírate un girito, ¿no? Por lo menos ¿Uno? ¿Dos? Uy Uy, Rey y Steel Uy, Rey y Steel Es que es un poco pesado Ojito, ¿eh? Golpe crítico Que suelta la mía Rey y Steel Tercero casual La primera cero giro La segunda dos giros Esta cuatro, ¿no? No, pues no A ver Voy a tirarle una Ultra Ball Por probar Pero Creo que estamos en una cueva Y en una cueva La Caso Ball debería ser más efectiva Voy a probar con la Ultra Ball ¿Probamos con la Ultra Ball? ¿Uno? Me voy a tener que preparar Un equipo Para atrapar legendarios, ¿eh? Me voy a tener que preparar Un equipo Para atrapar a los Reyes, ¿eh? Porque Para provocarle Alguna alteración de estado O algo De hecho creo que tengo Un Haxorus Con falso tortazo Venga ya En el último giro Venga, tío Tengo un Haxorus Con falso tortazo Que claro Contra este que es tipo cero Poco va a hacer Y contra el Reyes Que es tipo cero Poco va a hacer Contra el Reyes Pues sí podría hacer algo Ya se atacó Cache ataco Bueno, no te creas Que no me dan ganas De atacar, ¿eh? Reyes Steel No te creas Que no me dan ganas De atacarte Y reventarte ¡Vámonos! Uy, casi lo consigues He estado a punto De hacer una crítica He fallado una crítica He fallado una captura crítica Pero eso no lo he visto yo En la historia Pero eso no lo he visto yo nunca He fallado una captura crítica He fallado una captura crítica ¿Qué es eso, tío? Bueno, pues nada Reyes Steel Reyes Steel Me estás tocando los huevos Reyes Steel No, en serio Me estás tocando los huevos Ojalá tener 20 Master Balls Y tenerlo en Master Ball Y olvidarme Tío, pero gírate algo Hombre, pero gírate algo Reyes Steel Atrápate, joder Qué pesado eres Qué gansino, ¿eh? Uno Reyes Steel Me aburres Si no se atrapa Me mata Calyrex, ¿eh? Reyes Steel Tú sabes Si quieres matar al rey de las cosechas Bueno, parece que la amenaza ha servido Parece que la amenaza ha servido Reyes Steel atrapado Bueno, venga, pues ahí está Calyrex, que sube Suba, que Su, 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 abat No, es su, su, abat Como sea Que se atrapa Y Reyes Steel Que es el primer rey de que atrapamos Y que lo vamos a unir al equipo No lo he unido Pero lo voy a unir yo ahora Vale, se ha actualizado Esto Haz sonar el agudo reclamo Que al acero despierte de su retargo Tras silbar la puerta sabrio Y encontré a Reyes Steel Vale, muy bien Se ha actualizado la leyenda 2 Eh, comandante, soy yo Peony, ¿qué tal te va? Espero que sigas en una pieza ¿Cómo? ¿Que te has tomado con Reyes Steel? ¿El gigante de acero? ¿Qué te sales, comandante? Cuento contigo por encontrar el resto, ¿vale? Ánimo, que tú puedes Venga Nosotros lo intentaremos Peony, lo intentaremos Pues Reyes Steel es el primero Voy a ir a curar Voy a ir A meter a Reyes Steel en el equipo Por cierto, Calyrex Ahí va Calyrex, tío Con Spectre Bueno Eh, vamos a ir a curar Vamos a Meter a Reyes Steel en el equipo ¿No? Ya que lo tenemos Y Y nos vamos al siguiente A por el siguiente rey Y la verdad es que no sé Cuál es la ubicación de los reyes No tengo ni idea De cuál es la ubicación de los reyes Creo que encontramos una Unas ruinas Creo que encontramos unas ruinas Aparte de estas, evidentemente A las que ya hemos ido Uff, a ver A ver Eh, cajas Cajas Quítame Corbinite del equipo Con todo el cariño a Corbinite Pero no pintan nada Y ahora mismo estamos con dos legendarios Y poco a poco pues iremos metiendo Todos los legendarios que hay En el equipo Y Slowking Pues Slowking No sé si entrará algún día Todavía no sé Quien me da la corona De la nuez Debería mirarlo de hecho Debería mirarlo De hecho debería Debería mirar un momento Las cajas Para coger un Pokémon Eh, tipo eléctrico Que produzca alteraciones En ese estado Búsqueda Puedo buscar por movimiento Es un Pokémon que conozca Onda Trono Un Pokémon que conozca Onda Trono, tío El Pikachu este Conoce a Onda Trono A ver Algo que sea mejor Que un Pikachu al 10 Por favor Aquí hay un Lantur Y aquí un Manectric Bueno, a ver Voy a buscar por tipo mejor Porque Supongo que cualquier Pokémon Tipo eléctrico Puede Puede aprender Onda Trono Claro, también tengo que tener Onda Trono Para poder enseñárselo Tipo eléctrico ¿Qué hay por aquí? Mira, está Voltum Aquí está Raichu Yolteon Toxtricity Heliolisk Eh, Togedemaru Eh ¿Cómo se llama este? Pinkurchin, ¿no? Y Borpeco Aquí están los fósiles Está Rotom Por aquí hay un Luxray Hostia, Luxray, tío Me mola mucho Me mola mucho Luxray, tío Voy a ir a por Luxray Que además está a nivel 62 Mira, Luxray Te vamos a meter en el equipo Eh A ver, un momento Lo vamos a poner En la caja especiales ¿Vale? Y ahora Lo cambiamos Esto lo vamos a poner en caja 31 Y de aquí Lo cambiamos Por ejemplo con Con Slowbro Con Slowbro Que ya a estas alturas pinta poco Vale, Luxray Vamos a hacer una cosa Deberíamos ir a un centro Pokémon Eh Vamos a ir a un centro Pokémon Voy a ir a un centro Pokémon yo Voy a enseñar Londo a Trueno Y voy a aprovechar Para intentar Eh Comprar Ocasoballs Y Veloforts Que me quedan pocas Así que voy a hacer todo eso Y continuamos Con la búsqueda De los Reyes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.